Donde quieras que estés, amor, contigo estaré. Resuelvo a mentir, porque no lo puedo ganar. Tuvo esa mentira, pero nosotros somos verdad. Si tú eres mi hombre, y yo tu mujer, donde quieras que estés, amor, contigo estaré. Si tú eres mi hombre, y yo tu mujer, donde quieras que estés, amor, contigo estaré. Una historia de amor. La vida no sufrirme, no sufrirme el corazón. Si tú eres mi hombre, y yo tu mujer, donde quieras que estés, amor. Donde quieras que estés, amor, contigo estaré. Si tú eres mi hombre, y yo tu mujer, donde quieras que estés, amor, contigo estaré. Si tú eres mi hombre, y yo tu mujer, donde quieras que estés, amor. No hay muerte en el mundo, que consiga encontrar una historia de amor.